Un día descubrí que la magia existe, que caminos que no imaginaba, conducen a destinos maravillosos. Que es posible caminar sobre un mar de nubes y abrazar las montañas más altas. Que agua y fuego se funden en paisajes de asombrosa belleza. Mientras los bosques reflejan sus tesoros mejor guardados. El silencio marca el reino de la música. Puertas que se abren a mares infinitos y playas de arenas doradas. Lugares donde los sueños pequeños cuentan grandes historias. Aquí fue donde conocí la magia. Top Car, kilómetros de experiencias, alquiler de coches en Canarias. ¡Gracias!